Well, hello, there are little meat bulls Vamos a jugar al barquito El juego así es, un barquito, generalmente se dice peruano o alguna nacionalidad Australiana Un barquito australiano cargado a Odder y todas van a ser una, es un juego de previa que generalmente Es exactamente lo que nos está pasando acá Ya demasiado papelón hicimos la última vez No tomamos Hasta mañana El ejemplo más claro es un barquito cargado de marcas de cigarrillos y ella dice Malboro Ella dice Philips y ella dice, se quedó así un poco y nadie sabe Porque nadie sabe, porque nadie sabe Un barquito australiano cargado de cosas que les gustan a Odder Cuando usan zapatillas van Es que tengan trico perfume Que sean golechos Golechos de pie Que toquen algún instrument Que usen bongomi y azul Que tengan tipo expectativas de futuro, que sepan lo van a salir sobre Que lean reír Que les guste leer, que les guste leer y que les guste que leas también Que no digan, es libro Por sabor Vos ya lo hiciste con brazos Si Con velas Brazos Yo Que tenga la B Con eso pedí un montón Que hay 4 en Argentina Que hay 4 en Argentina Que tengan un narito acá Como no No Que se reinteresen por lo que haces Y vos les decís No, que hazme un curso de macramé Y que te digan No, que bueno el curso de macramé Y que a las 4 deas te digan Y que tal el curso Macraméaste Macraméaste Y que parezca que están reinteresados Aunque no lo estén pero que pregunten igual Por lo que tienen Que preguntan los chicos Los chicos A Victoria le gustan gays No Que le gustan a niñas pequeñas Ay Ni los animales Que le queden bien a tu familia Tanto no Que le digan una pasión Por algo Lo que sea Si Que le puedas decir algo Y te escuche Que mire Friends Y si no mira Friends Sería Eh bueno Yo hice algo parecido Que le gustan a mi Si Es que cuando Larry sale del closet Y yo me emociono Y no se ríe a mi Que tenga tatuajes En los brazos preferente Ya En tu tona Ya Ese tipo Que no sea perjuicioso Que no tenga perjuicios Que todo lo que le puedas decir Te vante Que no diga Ay A mi ni a nadie A mi ni a nadie Me diga Shuleriaq Ya me juzgo igual si decís Shuleriaq O Yeda O Yeda 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 era horrible Yeda como mi hermanita que dice que iba Santigi ¿Por qué? Santigi Santigi Yeda Santigi es como decir Zambu Santigi Que tenga auto No, no, que maneje Si no es de él, no es corta Ahora Que tenga un auto a su disposición Es la opción de ella Tiene 18 años esta nena No va a encontrar uno que tenga auto propio a esa edad Pero yo no quiero una edición Esto no ha ido Ah, grancolor ¡Ay, vamos para arriba! Mira lo que dicen en ella Igual ¿Bar quindi? No va a seguir Sí, no va ¿Qué riquezaba? ¿Qué riquezaba por? ¿Puedo mostrar? Juega con la lastima Juega con la lastima Juega con la lastima Parió Es Jimmy En su mamá que se hizo Ah, ya lo dije hoy Ay, ya doy una excusa Que estaba en Lira Un parquito australiano cargado de cosas que nosotros decimos distinto a lo que dice la gente. Al carrito yo le digo carro. Un neviaco. Un neviaco. Yo le digo pieza a la habitación. Y yo digo habitación a la pieza. Yo le digo cuarto. Embardunar, embardunar, embardunar. Embadurnar. Embadurnar. A veces. Perdón. Likralalaika. Perdón. Mi papá dice dinero, no dice plata. ¿Necesitas dinero? Y había después que no decían la palabra untar. ¿Cómo decían? Ponerle manteca. Yo también. ¿Vos no decías untar? No. Yo le dije untar. Va a ser el cuchillo de untar. El cuchillo de la manteca. Ay, tengo un olor en la mierda. Ay, perdón. Yo me había hecho mi tatuaje. Me había hecho mi tatuaje. Tendría que ponerle carimita, ¿no? Me estás haciendo carimita. La juanita agarra, mi puta. Te estabas untando. Te estabas untando carimita. Pero Juana. En su hombro. La juanita es ese. ¿Vale acá? Juana, te estás poniendo crema en tu hombro en mi tatuaje. O sea, ¿qué estás haciendo? Ah, te vi poniendo crema y yo también lo que hice. Bueno, perdón. Pero yo a veces que no me doy cuenta que quiero las cosas hasta que otro las tiene. Por eso tienen que esconder a sus locos. No sumo al contexto. Quiero saber qué tenemos de fondo. Porque no está cheater. Cheater, cheater. Un barquito australiano cargado de frases de Friends. Como we were on a break. Valentina puede decir siempre we were on a break. Ya no sé por ahí. Es la cantidad de veces que la dijo la gente. Pero no me acuerdo ahora. Es la cualquiera. 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 We were on a break. We were on a break. We were on a break. A YouTube. A YouTube. A YouTube. A YouTube. A YouTube. No. We spoke with a J. Coincidence? 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 Buffalo Police! Azo? Azo. 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 You were my first kiss with Rachel. You were my first kiss ever! What did I marry into? I love Jack. To stop! And go and divorce. And again! I'm gonna sue you. Not this hospital. You. My husband. But he ain't a lawyer. Honey. Tell her. Three? I dilated three. It must be like this. More like this. So many men. You see them. Four women. I've had four babies. And I have one of them. Four. Four. It's one number higher than the centimeters I dilated. I'm not good at advice. May I introduce you in a sarcastic comment? Un baño. Oh, just relax. But I've got my boat. I've got my boat. I'm hungry. This feels nice. Interesting. But nice. New sources of pleasure. When Marissa was afraid. I was petrified. You got two cities of Annie. They were giving them away at the store. He's changed your money. Gummy would be perfection. Gummy would be perfection. Or not. What? Put Joey on the phone. You're stuck. Gummy would be perfection. This is the best of you. You feel it again. This is the best of you. If you feel it again. Challenge challenge. You are done as well. Yeah, that thought never entered my mind. Threw my sandwich away. No, no. No, no. Major, major shampoo explosion! Why? Why good things happen to us. How is that good? How is that great? How is that great? So what is Daffy? Did you hear the plastic? ¡You are young! ¡This is fun! ¡And I hope everyone likes Mexican food because I've been making FASILAS! ¡I'm fine! I don't know what to do with this voice but I'm fine! FINE FINE Ya está, ya está, ya está, ya está FULS ARE FUN FULS CONTROL De todas partes de los hombros Mejora De just a pretty挽った girl con an astronaut de paz Monika categorizándose a hereto ¿Cómo nombre categorizar su Metro? Fancy Guess Fancy Guess Time is running Ian Corrept Althea Haí Tocque a shot Thé yai Pasella No ¡No! Y ahora tengo la serie de... Candelar Muriel... ... y a un grupo de dos. No, 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 no. Para qué? ¡He es el hombre de la serie! ¡Oh, lo entiendo! ¡Ah! ¡Ban! ¡DUAH! ¡Pick up the song! ¡Pick up the song! ¡Pick up the song! ¡I hold you close in my arms! Candelar Candelar ¡I can't resist your love! Mientras Phoebe... ¡Uh! ¡And love! ¡Love! Un barquito freleno cargado de situaciones en las que no da reírse pero no reírse. Cuando una persona en clase se desabrocha algo como... Cuando tu jefa te dice o jefe te dice que no viene a trabajar porque no tiene que parar de morro y no es como profesora, es que un alumno burle a otro alumno. Y se reza y tiene razón. Cuando una amiga te dice... te cuenta que... no le entra la del novio. Cuando a alguien se cague en el mar y... es gracioso, es gracioso. Yo iba a decir eso. Cuando alguien se cae... pero no en el mar. Cuando alguien que no conoces se cae en la calle. Y no te le podés reír, ¿me entiendes? Porque no lo conocés. Cuando estás esperando fuera del baño suena tipo sinfonía de pedos y vos no te podés reír, pero te querés reír. Pero, ¿sabés qué? Cuando fue chiquito y está andando a todos los días. En la casa de todos los días. Cuando tu mamá o alguien te está retando y... Somos Ceci, Juani, Vicky. Sí. Vale. Bueno, síganos en Twitter. Que aparecen acá. Ojalá que salgan a todos los días. Este es un video. ¿No? Eh... Like si les gustó. Like si les gustó. Like si les gustó. Like si les gustó cheaters. Like si no les gusta cheaters. Si quieren ver más videos, like. Y si por favor, paren. Like también. Y... Los comentarios. Bueno o malo. Dejen funder. Y... Si ninguno de ustedes tienen Facebook o cualquier red social. Alguien que a nosotras nos guste. Y lo pueden compartir por donde quieran. Sí. Igual. Por las dudas. Quieren preguntar si alguien nos gusta. Pueden poner abajo. Y nos avisan. Che, ¿les gusta fulanito? No. Bueno. Compartan. No hay problema. Probablemente nos guste fulanito. Siempre nos gusta. Siempre nos gusta fulanito. Siempre. Compartan. O compartan. Y ayúdenos a traer de vuelta a los 90. Y que Larry salga del clóset. Ya. Hola. Un, dos, tres. Dale a tu cuerpo alegría a Macarena. Y tu cuerpo vas a hablar en el coche. ¿Qué haces con los abuelos? Dale a tu cuerpo alegría a Macarena. No la haces vayas. ¡Bien! Macarena. ¡Ah!